Te cayó, está malo, po 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 Yo, 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 yo te rescate Cote manate, le gusta flyte Cosa llorete Sendo piquete, suéltate Rebótame ese culote Yo te rescate Cote manate, le gusta flyte Cosa llorete, sendo piquete Suéltate, suéltate Suéltate, suéltate Con un domingo en playa, con los culos pa'l bote Que to' las putras le puedo dar su trote Pero el Philly personal no tiene rote Me quedo en láminas y a las que exploten Con to' las minifal de arriba Te voy ubicando en la prevenativa Voy pa' dentro sin coro no le impida Tiene droga que hay tema usted solo pida En sugar daría el party, tengo a la puta surtida Y prendan sin parar, toda la primida a perrear Un bellaqueo le estoy reo sin separar Dispositivo celular Y me grabé con todo esto oscuro, el video se fue a virar Yo te rescate Cote manate, le gusta flyte Cosa llorete Sendo piquete, suéltate Rebótame ese culote Yo te rescate, corte manate Le gusta flyte Cosa llorete Sendo piquete, suéltate Suéltate Le gusta menorete 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 El duro El duro El duro El duro El duro Yo como voy, pronto me quedo sin laza. Este perraño fue puta tontería, encontró y descalza. Si te pillo en mi cuarto, voy a tomarte en casa. Yo te rescate, corte manate, le gusta flyte, coja, llorete. Sendo piquete, suáltate. Rebótame ese culote. Yo te rescate, corte manate, le gusta flyte, coja, llorete. Sendo piquete, cuáltate, coja, llorete. Sendo piquete, cuáltate, cuáltate. No, 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 no. Caminando pa' el caserío, yo he hecho el banquito con los panamíos. Las pistolas engancha porque ni yo mismo confío los paquetes de crack. Perico en casa de mi tío, que ha perdido el trabajo y el dinero ya está mojadido. Ya ni sabe qué, yo vengo de droga, por lo menos creo de eso. Mi primera corta fue una mitad de hueso. Después tuve una pincha y la FN, hasta que compré mi primera gelo. Un par de cada tiro, quien se lo me regaló. La vez empecé a hacerme eso, a la F le gustó. Como el perico a los lendecas. La pedí de ayuda a mí me gustaba más que de gente. Yo me gano los mía, quería que quedó permanente. Me está con la J. Wabi, por más de llores. Te lo jalamos y lo enterré. Te lo enterré, te lo enterré, te lo enterré, te lo enterré. Te lo enterré, te corté, manáte, le gusta flanqueco. No, 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 no. Suéltate, suéltate, suéltate. Le gusta menores, tete, le gusta menores, tete. Le gusta menores, tete, le gusta menores, tete. Quédame contando billetes, tete. Quédame contando billetes, tete. Aquí todos son besores. Le gusta menores, tete. 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 Gracias.